Un momento muy lindo porque se trabajó mucho para hacer las Peñas del Abrazo. Yo tuve la suerte de participar desde la primera junto con un grupo que se llamaba, un grupo de cantores, Kultrum. En algún momento la granja tuvo un accidente, hubo un incendio, bueno, hablamos mucho y empezamos a participar para que el trabajo de la granja se supiera, yo tampoco lo sabía, te digo, y que me parece que es fundamental, no solo por el trabajo efectivo que ellos hacen, Manuel y Patricia, sino por el mensaje permanente y el trabajo para que alguna vez podamos tener al menos noción de que podemos ser una sociedad mejor. Entonces, claro, hay que dedicar la vida a eso, no es mi caso, yo dedico el canto para ver si puedo aclarar algunas aguas, pero nada que ver con la tarea cotidiana que ellos desarrollan, su grupo de maestros y demás. Y bueno, y me acerqué, hicimos la Peña en el Abrazo, yo no sé si esta es la 11 edición ya, pero por ahí andamos. Así que estoy muy contento de que se haya revitalizado y que se vuelva a hacer con un montón de gente joven, por suerte, que es la única manera de que esto siga funcionando. En este contexto, en este 2024, ¿qué significado tiene la reivindicación de la cultura, del arte, este encuentro en particular? Yo creo que es fundamental. La cultura siempre fue fundamental, no se le ha dado pelota a veces, ni lo mismo que estamos supuestamente en la cultura, porque viste que, en definitiva, lo que uno puede llegar a hacer a través de la música y demás, es la espuma de la cultura, es lo que se muestra a veces hasta para pasatiempo. La cultura tiene que ver con el trabajo, con los gestos solidarios, con cómo nos vemos al otro, es una cultura del hermanamiento de las personas. Esa sería la cultura, me parece, ¿no? Y este es el fruto de ese esfuerzo. Entonces, para mí, que tengamos un lugar donde encontrarnos, los que por lo menos ondeamos para el mismo lado, me parece que es fundamental. Me parece que es fundamental. Hace muchos años, acá en Río Cuarto, empleábamos la poesía para empezar a juntarnos. Venía Armando Tejada Gómez, Don Hamlet, y se hizo un grupo de gente, 500, 700 personas, en una ciudad que antes no se hacía, eso de la poesía popular, digamos, de la poesía de barricada, si se quiere. Y eso fue un movimiento muy interesante. Y a mí siempre me interesó eso, estar, porque me parece que el cantor, el artista, el que sea, que se dedique a querer representar de algún modo a sus semejantes, tiene que estar comprometido con su pueblo.